¿Queréis conocer un poquito más nuestro cole y saber lo que haceos en infantil? En nuestro cole aprendemos muchas cosas. Pero aprendemos jugando. En cada clase tenemos una pizarra digital y un ordenador. Un día a la semana subimos a la sala de informática. Un día a la semana subimos a la sala de informática. ¡Haciendo gimnasio lo pasamos genial! ¡Haciendo gimnasio lo pasamos genial! ¡Skuiro! ¡Elef예! ¡Sat! ¡Surprise! María hace una comida casera ¡Mmm! ¡Riquísima! María hace una comida casera ¡Mmm! ¡Riquísima! Hay muchas actividades extraescolares ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo pienses! ¡Elígenos! ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!